Vámonos con más información, gracias a todos los que se están empezando a conectar, estamos en Alejandro Zúñiga en vivo, este programa que hacemos para ustedes de esta plataforma, el primer programa de espectáculos exclusivamente para YouTube. Vámonos con más información, porque resulta que la actriz Stephanie Salas ha pedido respeto hacia su persona luego de que en el cuarto capítulo de la serie de Luis Miguel fuera abordada de manera imprecisa, según lo que ella dice, la relación que mantuvo con el cantante a finales de la década de los 80. En dicho capítulo, Stephanie Salas es retratada bajo el nombre de Sophie, como la culpable del truene del sol con Mariana Jasbek. Por otra parte, la serie biográfica no es cronológicamente acertada, ya que para empezar, dice Stephanie, mi hija Michelle, ya había nacido al momento de la relación entre Mariana y Luis Miguel, es lo que comenta Stephanie. Vamos paso por paso. Ok, yo me fui a investigar y el dato es preciso en la serie. La serie no la hace solo una persona. Está basada en el libro Luis Mirrey. Toman gran parte de lo que se escribió en ese libro para narrarlo en la historia. Otras cosas las aporta Luis Miguel. Evidentemente, todo lo que se está diciendo está aprobado por Luis Miguel. Yo me fui a buscar las fechas y Michelle Salas nació en el 89, ¿vale? 89. Y la relación de Mariana Jasbek y Luis Miguel empezó en el 86. Entonces, lo que aquí sucede es que Stephanie está muy molesta. Evidentemente, las sonáticas de Luis Miguel siempre lo van a defender y siempre van a justificar lo que yo el día de ayer llamé poca caballerosidad. Pero sobre todo, creo yo que poco tacto. Una cosa es decir la verdad. Nadie está pidiendo que mienta. Nadie está pidiendo que diga que estaba súper enamorado de Stephanie cuando todos sabemos que no lo estuvo. Pero ponerla así, exponer a la madre de tu primera hija de esa manera. Sobre todo que, ok, nos vas a decir la verdad, pues también dinos sobre las drogas. También háblanos de otros temas que no has tocado en la serie. Háblanos de tu irresponsabilidad como papá, ¿no? Si vamos a ser honestos. Y dice Stephanie Salas, yo nunca me interpuse. Publicó en la cuenta de Instagram. No hay que olvidar que se trata de una serie donde intervino la ficción y que por lo visto tienen mucho contenido impreciso. Dice Stephanie. Entiendo, y esta parte está muy interesante que dice Stephanie Salas a través de las redes sociales, entiendo que la serie busque un efecto comercial y de promoción para alguien a quien quieren relanzar. Pero esta no retrata los hechos como sucedieron. Finalmente, la mamá de Michelle Salas pidió un alto a las críticas que desató la interpretación de su persona en la serie biográfica del reconocido cantante Luis Miguel. Como mujer y madre de dos, exijo el respeto que merecen mi hija, mi embarazo y mi persona. Y pido que me dejen de incluir en esta narrativa tan irrespetuosa y ofensiva para mí y mi familia. Michelle Salas le comentó esta publicación a su mamá y le dijo que con ella siempre y hasta la muerte. Es decir, apoya lo que su mamá está diciendo, no está de acuerdo con lo comentado de Luis Miguel. Porque les repito, si se dice en la serie es porque Luis Miguel aprueba lo dicho, lo que estamos viendo en la pantalla. Pero no es la única que está en desacuerdo con lo narrado a través de la serie de Luis Miguel. Luego de que en este cuarto capítulo pues ha habido una gran controversia. Y es que yo les comentaba que también el que dejó como un chismoso es a Roberto Palazuelos. Porque Roberto Palazuelos en la serie va y le dice que Mariana Yazbek estaba hablando con su expareja. Que en este caso era Alejandro González Iñárritu. Y esto provoca la ruptura. Entonces, bueno, luego de que en este cuarto episodio esto de Roberto Palazuelos causara tanta controversia. En una entrevista para el periódico Reforma. Palazuelos aseguró que aunque la serie está bien producida. Tiene imprecisiones históricas. Y criticó que los productores, excusándose en la ficción, no corroboraran la información. Entiendo que quieran exagerar algunos detalles. Pero la historia de él están contextualizando como real. En un personaje de la vida real. Entonces que se exageren las situaciones. Pero que no mientan en los hechos que afectan a quienes no participaron. Eso es muy distinto. Eso que sucedió en el capítulo es totalmente falso. Ni el burro ni yo fuimos a la boda de Yuri. Hay demasiadas imprecisiones en la manera en la que se maneja la información. Yo no podría haber hecho los comentarios que se dan sobre Mariana. Porque le tenía mucho aprecio. Detalló Roberto Palazuelos. Al respecto de la forma en la que se narra la relación de Luis Miguel con Sofía. O Stephanie Salas en realidad. Palazuelos desmintió. Dice. Ahí hubo una relación. No fue como lo plantean. Él la visitaba muchísimo en su casa en San Jerónimo. Es decir. Roberto Palazuelos está respaldando lo dicho por Stephanie Salas. Y está desmintiendo a Luis Miguel. Ahora. Vamos. Porque escarabe un poco más. Stephanie Salas dice también en la entrevista. Que ella ya lo que ha dicho lo dijo. Es decir. La entrevista que dio a la revista Hola. A mediados del mes de enero de este 2018. Nos ayuda para darnos cuenta. Cómo fue la relación que tuvo con Luis Miguel. Aquí por ejemplo. Le preguntaron. Aquí tengo toda la. Pueden ver la transcripción de la entrevista en la revista Hola. Y dice. Cómo se conocieron Luis Miguel y tú. Le preguntaron. Dice. En 1985. Yo estaba trabajando en el musical juvenil Vaselina con Tim Biriche. Tenía 15 años al igual que él. Un día fue Luis Miguel a develar la placa. Porque cumplíamos no sé cuántas representaciones. Y pues. Me encantó el muchacho. Dice con humor. Obviamente lo conocía como la estrella juvenil que era. Pero no tenía el gusto de conocerlo. ¿Qué fue lo que te atrajo de él? Me gustó desde que lo vi por primera vez. Pero conforme nos empezamos a frecuentar. Me atrajo su forma de ser. Me voy a ir saltando. Obviamente es muy largo esto. Le pregunta. ¿Recuerdas su primer beso? Dice. No. No lo recuerdo. Pudo haber sido en Acapulco. Vale. ¿Cómo describirías tu relación? Aquí es importante. Dice. No fue un noviazgo formal. Exclusivo. Es decir. Como a mí me hubiera gustado. Pero siempre lo entendí. Porque su vida era su carrera y sus giras. En cambio. Yo tenía una vida muy normal. Estudiaba la prepa. Lo acompañaba a algunos de sus shows. Y él resolvía sus tiempos y sus estudios de otra forma. Salimos durante dos años. ¿Vale? ¿Qué representan esos dos años para ti? Le pregunta a quien le hizo la entrevista. Una época muy importante en mi vida. En la que maduré mucho. No era para nada como un chico de mi edad. Al contrario. Era una persona que me aportó muchas cosas. Y le preguntan. Obviamente que fue inesperada la noticia del embarazo. Le dicen. Cuéntanos. ¿Cómo le diste la noticia del embarazo a Luis Miguel? Tema importante. Porque les digo. Si vas a hablar de todo. Pues habla de tu irresponsabilidad. ¿No? Porque aquí es. Miren. Es muy fácil. Mandarle la pelotita. De estas cosas. A los demás. Es muy fácil decir. Lo que yo soy. El día de hoy. Es por culpa de mi papá. Pues no. La verdad es que no. En la psicología dicen. Que uno es responsable ya a partir de los 21 años. Es completamente nuestra responsabilidad. Buscar psicólogo. Buscar ayuda. O lo que quieras. Es decir. No puedes culpar completamente. De lo que te haya sucedido. A partir de los 24. De los 25. De los 30. De los 40. Tu padre tampoco tiene la responsabilidad de todo eso. ¿No? Esas son decisiones que cada quien tomó. Cuéntanos. ¿Cómo le diste la noticia? Dice. Lo busqué. Pero también sabía que con Luis Miguel. Hay que esperar a que él te hable. Porque así es con él. Si tú lo estás buscando. Va a estar muy difícil encontrarlo. Pero tarde o temprano. Te va a buscar. Entonces yo empecé a aceptar eso. Y a entenderlo. ¿Vale? Y dice que nunca la buscó. En su embarazo. Y pues. Él simplemente. Durante muchos años. Se desligó. De esto. De hecho. Yo no sé si ustedes lo recuerdan. Pero Stephanie Salas. Revela hasta que. Michelle Salas tiene 15 años. Ella revela. Que el padre de su hija. Es Luis Miguel. Después de que obviamente. Las revistas lo habían confirmado. Y que todos lo sabíamos. Ella lo confirma. Hasta que Michelle tiene 15 años. Luego hay una relación. Un poco intermitente. Entre Luis Miguel. Y su hija Michelle. Hoy por hoy. No se hablan. Hoy por hoy. No hay comunicación. Luis Miguel. En este momento. Para quienes lo defienden. No tiene comunicación. Ni con su hija Michelle. Ni con sus hijos. Que tuvo con Araceli Arámbula. Es decir. Pues. Un ejemplo de papá. No lo es. Honestamente. Un ejemplo de un ser humano. Altruista. Y buena onda. Tampoco lo es. Puede cantar maravilloso. Puede tener una gran voz. Puede ser un artista. Increíble. Y único. Pero de eso. A que sea perfecto. No lo es. Porque todos somos imperfectos. Entonces. Desde ahí. Hay que ubicar a las fanáticas. Antes de que empiecen a reclamar. Y que no sé qué. Pues hay que ubicarnos. Es un ser imperfecto. Como todos. Simplemente tiene un gran reconocimiento. Y tiene un gran don. En su voz. Punto.